Soy Francisco Sánchez Reina, soy agente inmobiliario y soy de Cegis, Murcia. Mis aficiones son tocar la guitarra, la batería, me gusta el tema del bricolaje, la bricomanía, por ejemplo, coger un mueble del Ikea mismo y empezar a montarlo. Algo que también me llama bastante la atención y lo practico es montar en moto, hacer mi ruta los fines de semana y demás. Mi ansiedad comenzó un verano de 2010. Estaba en casa de unos amigos teniendo una reunión con ellos, estamos jugando a juegos de mesa, pasándolo bien, disfrutando y demás. Recuerdo por aquello entonces que en esa noche empecé a sentir como una sensación de falta de aire, como hormigueo en las manos también, como una sensación de mareo. Claro, yo en ese momento empecé a agobiarme mucho y no sabía lo que me estaba pasando. Y dije, bueno, pues voy a seguir tan normal aquí con mis amigos, voy a hacer caso mismo a esto que me está pasando. A medida que va avanzando la noche me sigo encontrando peor hasta tal punto que dije, bueno, pues me excuso y me voy. Y tal cual lo hice. Me fui de la fiesta, de la reunión, cogí mi coche y me fui hacia urgencias. Allí en urgencias me atendieron y el médico de guardia que estaba allí, hablé con él y le dije, mira, que estaba tranquilo con unos amigos y estoy así como con mareo, con sensación de hormigueo en las manos, con malestar y no sé qué me puede estar pasando. Bueno, pues recuerdo que me hicieron diferentes pruebas. Pasado un rato, el médico de guardia me dice que estoy completamente bien y que no sabía qué era lo que tenía, pero que, vamos, todos los resultados de las pruebas salieron bien. Salieron bien y dice, bueno, yo te aconsejo que visites a tu médico de cabecera. Pues llegué a casa, después de estar en el médico, me acosté con ese malestar y, bueno, pues al día siguiente me levanto con los mismos síntomas. No habían desaparecido esos síntomas, voy al médico de cabecera a que me mire, a que me eche un vistazo, todas las pruebas, todo correcto, todo bien, pero me dice, dice, tienes un trastorno de ansiedad, eso es lo que tú tienes. Y yo en ese momento me pregunté, ¿y qué es un trastorno de ansiedad? Los síntomas que yo tenía de la ansiedad era como sensación de falta de aire, también recuerdo que tenía como un nudo en la garganta que te impedía tragar, también despersonalización, eso era alguno de los síntomas que yo recuerdo tener cuando estaba en todo el proceso de curación de la ansiedad. Y luego, hablando ya de pensamientos, tenía pensamientos de carácter negativo, esos pensamientos eran bastante incómodos, muy repetitivos, y me costaba mucho lidiar con esos pensamientos. Un día estaba en un centro comercial, fui allí a pasar el día, a comer, a ver una película, ir de tienda, en fin, estaba en ese momento muy a gusto, muy tranquilo, disfrutando del día. De repente, recuerdo empezar así como a marearme, encontrarme más, encontrarme con mucha flojedad en mi cuerpo, hasta incluso estaba rodeado de gente y yo me quedaba cada vez como más pequeño, es decir, se veía como una panorámica que yo más pequeño, más pequeño, más pequeño, claro, me agobié tanto que lo primero que hice fue irme a la calle, pensé, digo, bueno, yéndome a la calle, tomando un poco el aire, quizás se me pase esta mala sensación. Pues no, me fui a la calle y estaba allí tomando un poco el aire y los síntomas cada vez incluso eran más fuertes, después de estar allí un rato, nervioso, temblando, con una sensación muy desagradable, cogí la autovía y llegué a mi casa buscando esa zona de confort, donde yo siempre me he encontrado a gusto, donde me he encontrado bien. Llego a mi casa y para nada, zona de confort, yo estaba allí muy nervioso, estaba muy inquieto y yo en ese momento, pues no, no me encontraba bien, es decir, me fui de un centro comercial donde yo lo estaba pasando bien a mi zona de confort, a mi casa y lo que es que me perdí el resto del día y no solucioné nada. Ya estando en casa, estaba mi hermana por allí y entonces me notó que me pasaba algo, me preguntó, oye, ¿estás bien? Le dije, pues no, no estoy bien. Entonces le expliqué qué es lo que me pasó, de dónde venía y claro, ella coge y dice, venga, vamos a distraernos, vamos a ver una película, vamos a dar un paseo y ella me conoce y sabe perfectamente cuáles son los síntomas de la ansiedad. Entonces, pues así fue, nos pusimos a ver una película, después salimos a caminar y gracias también a ella y a esa pequeña distracción pude parchear los síntomas de la ansiedad de aquel día. Probé sin resultados, psicólogos, terapeutas, médicos, probé diferentes cosas y en aquellos momentos no me dieron ningún tipo de resultado. Vive sin ansiedad, lo conocí a través de su canal YouTube. Una tarde estaba en casa, delante del ordenador, estaba indagando un poco por la red, buscando consejos de ansiedad, leyendo en foros para tratar de asesorarme un poco y ver si tenía solución al problema que yo estaba sufriendo en esos entonces. Y casualmente entré en YouTube buscando ansiedad y di con el canal de Vive sin ansiedad de Eric. Y gracias a ese canal ya pude empezar a trabajar con el método. Cuando aún no controlaba la ansiedad ni los pensamientos, que estaba un poco perdido en todo este campo, bueno, pues pedí cita con mi médico, me dieron cita, fui allí y me vio. Y entonces, en aquello entonces recuerdo que tenía un síntoma de despersonalización, como una sensación de ver a través de una película, verlo todo un poco extraño. Y bueno, a mí esto me asustaba. Se lo comenté a mi médico. Le dije, tengo despersonalización. Y entonces me dice, ¿despersonalización? Dice, tú lo que tienes que hacer es coger y relajarte. Te voy a mandar unos relajantes musculares, te vas a casa y verás cómo te encuentras mejor. Yo cuando me dijo eso, no me terminó a mí eso de acertar lo que me quiso comentar, pero bueno, le hice caso, me mandó un ansiolítico, me fui a casa. Yo seguía con mis síntomas medicándome, descansando y viendo que pasaban los días y que esto no se solucionaba, pues volví a pedir cita de nuevo con mi médico. Voy de nuevo al médico y le digo, oye, mira, que he tomado el tratamiento, he estado descansando, lo ansiolítico, digo, sigo con la despersonalización. Y entonces, en ese momento, irónicamente, me dijo, dice, despersonalización, qué palabra tan curiosa, dice, te la has aprendido bien, ¿eh? Claro, que te diga un profesional de la sanidad, una persona cualificada, irónicamente, eso, tal cual me dijo lo de la despersonalización, claro, yo en ese momento me quedé, me hundí, o sea, me vi muy flojo, me vi solo, me vi frustrado. Bueno, directamente no le dije nada, cogí y me fui de la consulta. Y eso fue algo que la verdad es que me marcó. Un día me decidí por el método de Vive sin Ansiedad viendo un vídeo de YouTube de Eric. Escuché que él tenía un método que lo llamaba el método de Vive sin Ansiedad, que Eric había superado su ansiedad, creó un método y que lo mostraba en una masterclass. Y dije, bueno, pues he probado psicólogo, he probado terapeuta, he estado con profesionales, no me ha dado resultado. Y os digo, total, no tengo nada que perder viendo esta masterclass. Pues vi la masterclass y me resultó muy interesante. Tan interesante que dije, oye, pues mira, no tengo ya a estas alturas nada que perder, voy a hacerme con el método de Vive sin Ansiedad. Y sinceramente, a día de hoy, es la mejor decisión que pude tomar en aquello entonces. Para mí, Eric, y para muchas personas más, es un referente en el campo de la ansiedad. Considero tanto que Eric como el equipo de Vive sin Ansiedad son personas que están ayudando y haciendo una labor increíble respecto a todo esto, porque somos muchísimas las personas que estamos sufriendo la ansiedad. Y tener un mentor como Eric, tener un equipo tan grande como el de Vive sin Ansiedad, es algo, digamos, no tengo palabras para agradecer y para dar mi opinión respecto a la labor tan grande que ellos están haciendo con todo este tema de la ansiedad. Y más viniendo de Eric. Y digo de Eric porque es una persona que en su pie sufrió lo que es la ansiedad, la tuvo, supo tratarla, creó un método hasta que al final logró superarla. ¿Y quién mejor que una persona que ha sufrido un problema, como puede ser la ansiedad, como para ayudar a superarla? El método de Vive sin Ansiedad me ayudó muchísimo. Yo cuando entré en el método, pues me encontré diferentes temas, con diferentes explicaciones, vídeos, ejercicios, y todo esto, todo este contenido y el desarrollo que hizo Eric en el método, eso me fue a mí ayudando muchísimo. Porque en mi caso yo tenía algunos problemas de estar en lugares encerrados y claro, me encuentro con que había un ejercicio de exposición y bueno, fue para mí estupendo porque gracias a ese ejercicio que encontré en el método pude exponerme a mis miedos gradualmente hasta poder superarlo. Luego tiene unos audios muy tranquilizadores, ejercicios muy interesantes y lo que a mí más me gustó personalmente del método de Vive sin Ansiedad que llega a la raíz, llega a la raíz del problema, de la situación. Me ha ayudado muchísimo hasta tal punto que sacas la mejor versión de ti misma, encuentras nuevas cualidades y es como a fin de cuentas una forma de vida y a mí bueno, todos los ejercicios el temario, las explicaciones sin duda me ha ayudado muchísimo. La diferencia que resaltaría del método de Vive sin Ansiedad es que es un método bien estructurado, bien estructurado, desarrollado, un método que funciona realmente a diferencia de cosas como que no me han ayudado, por ejemplo, la sobreinformación. Yo me acuerdo que me metí en internet y tenía mucha información hasta tal punto que información de un lado, de otro y claro, te pierdes, no tienes una buena orientación. Entonces, yo la diferencia la veo ahí. La veo que en un método bien guiado con un mentor que puede ayudarte con el soporte técnico que ellos tienen a algo que por tu cuenta, claro, porque lees en un foro, ves un vídeo, luego escuchas otro consejo, llega un momento que te saturas de tanta información y es que al final te acabas perdiendo y no haces una cosa ni otra. Entonces, esa es la diferencia que veo entre un campo y el otro. Mi mensaje para las personas que estáis sufriendo ansiedad es deciros que la ansiedad se supera. Yo os puedo decir que yo era una persona muy ansiosa con unos niveles pero que muy altos de ansiedad y conseguí superarla. Es decir, estoy casi recuperado pero decido que la ansiedad se supera. Quisiera daros todos los ánimos del mundo porque sé que es un problema muy duro, un problema que no se resuelve de la noche a la mañana de un día a otro, que lleva un trabajo de trasfondo pero que se supera. Yo aconsejo y mi recomendación es el método de Vives sin Ansiedad porque lo recomiendo porque es lo que a mí me ha funcionado. Cuando algo te funciona y ves que te ha ido bien después de ir al psicólogo, terapeutas, profesionales, probar medicina e incluso alternativa y no tener el resultado y llegar a un método como el de Vives sin Ansiedad y que te funcione, para mí eso no tiene ningún precio y yo os lo recomiendo totalmente el método de Vives sin Ansiedad que se supera, que la ansiedad la superaréis pero paciencia, trabajo, poneros en manos de alguien profesional que sepa guiaros y que la ansiedad se supera. Quisiera dar las gracias y mi agradecimiento concretamente a Eric y al equipo de Vives sin Ansiedad. Son personas que están dispuestas a ayudarte por su trabajo pero también por su vocación y estoy muy agradecido y estamos muy agradecidos. Hablo en mi nombre y en nombre de muchísimas personas y un fortísimo abrazo y seguir trabajando como lo estoy haciendo que es grandísimo lo que estoy haciendo por todos nosotros.